Hola, bienvenidos a todos los fans del canal y si aún no lo eres te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas todos los unboxing que hacemos de todas las marcas de todas las marcas de todas las marcas del mundo. Hoy les traigo un nuevo y entretenido video y quiero aprovechar para enviar un saludo a un gran amigo y suscriptor del canal, Joel Mariscal. Gracias por tu apoyo y espero que tú y todos los fans puedan disfrutar de este nuevo unboxing que les traigo con mucho cariño. Y sin más preámbulo, ¡continuemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!